Nosotros aquí en Barcelona, ya los saludo en vivo en los estudios de Cadena Sudeste en Marcos Juárez al presidente del Club Argentino, el amigo Alejandro Ross. Hola Ale, ¿cómo estás? Buen día. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día, un placer estar acá con vos. No, realmente contento porque estamos cerrando un año plagado de mucha actividad. Bueno, no tuvimos la oportunidad de estar presente en ese encuentro de fin de año que se realizó en la institución, pero realmente ahí tuviste la oportunidad de plasmar en palabras algo de lo mucho que se ha realizado en este 2023. Sí, sí, como vos decís, bueno, una lástima que no estuviste, pero excelente que estés por allá. Cerrando el año, muy contentos todos, la directiva, toda la gente del club, los socios, están disfrutando del country, cerrando el año y bueno, con todas las ganas de arrancar un 2024. Con todas las ganas de arrancar el 2024, pero antes de comenzar el próximo año, yo creo que este 2023 ha marcado un hito importante. Bueno, la Sociedad Argentino de Marcos Juárez, bueno, los socios te han dado el aval para continuar en la presidencia de la institución y esto ratifica lo bueno que se ha concretado a través de esta última gestión. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Sí, sí, yo creo que la gente argentina está acompañando cada día más, se nota en el club, hay 4.420 socios, acompañan día a día, hay 1.500 carnés vendidos, creo que vamos a superar la marca del año pasado de 1.600, en breve arranca la mitad de temporada, así que creo que vamos a superar ese monto porque más que nada, creo que la gente va a adoptar el paraíso para las vacaciones, lo veo día a día, los parrilleros, la gente disfruta todo el día, el mate, la pileta, así que bueno, el club de los socios y bueno, estamos a disposición para que sea un verano maravilloso y que disfrute la familia a full. Y además, bueno, cerrando también el año con la colonia de vacaciones, con el pampamento, que ha sido realmente con la fugata y los juegos, tú una actividad que compartieron padres e hijos. Sí, sí, como decís, Ricardo, año a año nos eligen, por suerte, son casi 300 chicos, las empresas que colaboran, cuando decimos colaboran porque siempre se entrega una remera al inicio, así que bueno, hay un montón de empresas, Bertoto, Tarjeta Marco Juárez, Arcons, bueno, siempre me olvido alguna, Abelardo Cufia, siempre me olvido alguna, pero digamos, están todas las empresas que colaboran siempre y bueno, sin ellos sería muy difícil y bueno, muy agradecidos, obviamente. Con excelentes resultados en el ámbito deportivo, por un lado, en el ámbito competitivo y también en lo que hace a la integración del socio a la actividad plena de la vida del club. Sí, sí, la realidad es que el socio está en la diaria en todo sentido, ayer hablaba con Ariel Valdés, bueno, muy agradecido por todo el trabajo que viene haciendo en su comisión infantil, que salieron varias divisiones campeones, hay un gran trabajo de la familia, de la subcomisión, de los padres que viajan, no solo fútbol, patín, vole, cualquier actividad que se haga, los padres están acompañando a los hijos, sin ellos sería muy difícil, obviamente, pero bueno, gracias a la gran familia de Argentino, el club es cada día más grande y bueno, estamos trabajando todos los días para que esto siga así. Ese trabajo, ¿cómo se va a replicar en el 2024? ¿Cuáles son los objetivos principales de la gestión? Bueno, ayer hablaba en otro medio, estamos poniendo toda la fuerza a raíz de algunos pedidos de algunas madres y padres para, si Dios quiere, arrancar con una guardería en marzo, guardería a partir de los cuatro años, nos decían la necesidad de que los chicos van al jardín a la mañana, pero a la tarde no tienen con quién dejarlo y trabajan, entonces bueno, estamos poniendo toda la fuerza para arrancar en marzo con una salita de guardería a partir de cuatro años, esto sería por la tarde, así que bueno, eso sería un puntamiento inicial y después bueno, acondicionando ahora Renzi, el tema madera para el piso básquet, viene la semana que viene a acondicionar algunos detalles de la cancha, que bueno, obviamente no quedaron del todo bien, algunas maderas nuevas se rompieron, a diferencia de lo que uno piensa, bueno, maderas nuevas se rompieron y cambiando esas maderas, las acondicionando para el federal, si Dios quiere, y bueno, y con todas las ganas para arrancar la pretemporada en febrero, los profes están todos alineados, toda la gente está alineada en todo sentido y bueno, siempre para apostar a los chicos, a la familia y que arranque un 24 con todo. O sea que es una tarea de mantenimiento del edificio, de la institución que no termina nunca. Sí, sí, es la realidad, bueno, de hecho también estamos contratando para resolver que está un poco roto el piso de afuera de la cancha de básquet, ese piso de hormigón, bueno, a ver si lo podemos reparar y meter hormigón nuevo para generar las condiciones para cuando arranque la práctica y bueno, obviamente las competencias, la gente no pise ningún pozo, nada, estamos con eso ahí también. Bueno, y después un poco de todo, arreglo de tractores, es el mantenimiento de todo tipo, pintura en pileta de cubierta, pintura en jardines, arreglo de algún aire acondicionado, algún recambio. La inversión es permanente y lo importante es que el socio sepa que estamos poniendo todo para que el club esté cada día mejor. Claro, y en esto no solo están participando los asociados, sino también hay empresas amigas que permanentemente contribuyen y colaboran con el club. Sí, sí, de hecho está muy bien lo que decís porque bueno, ayer justo con Miguel Aún firmamos un convenio para los empleados para ir al gimnasio por seis meses, lo mismo hicimos con Marcelo Rapacciani, bueno, estamos ahí viendo la posibilidad de hacerlo con Abelardo Cufia, Bertotto también lo tiene, muchas empresas colaboran permanentemente y bueno, eso aporta al todo y hace que las obras sean más fáciles de lograr, digamos, ¿no? Días atrás hablamos con Carol Torres, que es la mamá de Julián Martínez, el chico discapacitado que está ya participando de la selección argentina de básquetbol y hablaba la tarea inclusiva y la calidad de los profesores que tiene el club, destacando entre otros a Carpinetti, que fue el que realmente posibilitó toda esta tarea de integración y esto habla también, bueno, destacando en Carpinetti a todo el plantel de profes que tiene la institución, profes y senios que tienen la institución que van marcando realmente la vida institucional del club. Sí, bien lo decís Ricardo, la verdad que hiperagradecí a los profes, hacen una tarea titánica todos los días, titánica en todo sentido, digo, porque muchas veces, lo debo decir, no están bien pagos, a pesar que uno hace todo el esfuerzo para que ganen lo máximo posible, hoy por hoy con toda la inflación, bueno, ya hay un arreglo posible para marzo que arranquen con mejores sueldos, llamémosle, siempre haciendo el esfuerzo, siempre el socio acompaña obviamente, pero bueno, es un trabajo que ellos ponen mucho, sábados, domingos, lo debo decir, no me es grato a veces, digamos, decir que, digamos, se paga el máximo posible, obviamente, ¿no? Pero sé que a partir del 24 creo que esto va a estar mejor, sí, es un gran esfuerzo este año, que los profes darle todos los beneficios posibles para que el profe esté lo más contento y lo más contenido y bueno, y ellos ponen su granito de arena todos los días para que, bueno, que esto suceda, que los chicos estén conformes, ponen una gran pasión, una gran vocación, y bueno, esto sin ellos sería imposible. Me hablabas antes de un número importantísimo, el más importante de Marco Juárez, que es el de 4.400 socios. ¿Qué cantidad de profes de seños están participando desde la actividad diaria de Argentinos? Y hoy, digamos, más o menos estamos en 60, 70 personas, entre profes y seños, algunos por el momento por el verano, te diría un poco más por el tema del verano, quizá 80, pero bueno, es una cantidad enorme y junto con empleados estamos prácticamente en los 90, así que es una gran empresa, digamos, argentino de Marco Juárez, y bueno, estamos con mucha responsabilidad, gerente general Pablo Natalia al frente, Guillermo Ángelo, gerente deportivo, Horacio Calvo, gerente de maestranza, bueno, la gente de administración, las seños, los profes, hay mucho trabajo detrás para que, bueno, el club esté impecable. Exacto, bueno, y ahora con desafíos que se vienen como son los reajustes en las distintas tarifas, bueno, estoy pensando en la electricidad, en el gas, en internet, que realmente va a hacer que, bueno, se estrechen filas y se pueda aceitar aún más todo ese compromiso que tiene la comunidad con el club argentino. Sí, sin hablar, Ricardo, yo igual creo que, por suerte, estamos tranquilos que va a ser un gran verano, hemos vendido muy bien los carnés, eso es plata que se vuelca al año para no trasladar todo el aumento a las cuotas, entonces, bueno, esto nos da un pequeño respiro. Bueno, y la gente creo que lo ve, yo creo que lo dije la otra vez, el gimnasio de pesas al día de hoy, diciembre, todavía está en 2.500 pesos para el socio, en enero se va a 3.500, pero intentamos no ajustar en la medida que hace falta, o sea, ajustar lo mínimo, el uso de cancha de tenis, hay un montón de variables que se ajustan lo mínimo para que la gente siga disfrutando, que la gente esté a pleno en el club, y bueno, seguir pagando los gastos, estamos muy bien, económicamente estamos muy bien, y bueno, sigue apostando para estar cada día mejor. Se trata, de alguna manera, con la cuota extra que se cobra de cubrir en parte las necesidades de la institución, pero muchas veces no se llega. No, no, seguro, seguro. De todas maneras, el socio acompaña, la idea es ir ajustando, hemos ido ajustando el año, lo mínimo posible, el socio acompaña, hay un 7% de mora nada más, eso lo debo decir, es un mínimo. Así que, bueno, muy contentos, trabajando día a día, y bueno, por eso también buscamos convenios con empresas como para no tener que ajustar tanto, y sé que es una obra, bueno, que no demande tanto, y a su vez después también siempre estamos pidiendo ayuda a la MUNI, que nos da una mano con algún hormigón, con alguna luz, con un montón de cosas, y también en algunos casos de la provincia, así que la verdad que, bueno, hiperagradecidos. Sí, en definitiva también la institución está cumpliendo con una actividad social, recreativa, que, bueno, de no estar seguramente tendría que asumir la municipalidad o la provincia, por eso ustedes son una herramienta, un brazo articulador realmente muy importante. Sí, sí, es como decís vos, Ricardo, y estamos en línea, bueno, en breve estamos con los carnavales, también nos dan una mano enorme. ¿Cómo está el tema de los carnavales? Está muy bien, la semana que viene tenemos lanzamiento, los carnavales, la fecha, con todo, no quiero dar mucho detalle todavía, pero bueno, va a haber un lanzamiento pronto, con mucha fuerza para, bueno, esto es un gran traccionador para varias subcomisiones, en el caso de fútbol, básquet y alguna más, pues nos dan y nos le damos una mano grande para el año, para todos los gastos que ellos tienen, y bueno, es una colaboración, y bueno, en este caso la MUNI nos aguanta como para poder lograrlo, digamos. Bueno, realmente importantísimo, bueno, ayer hablamos también con el presidente del Consejo Liberante, pasando a otro tópico de tu actividad, con Javier Barleta, y nos hablaba de un cierre de año con mucha actividad, con mucho compromiso de parte de los concejales y anteponiendo cualquier interés partidario al interés de la comunidad Marcos Juárez, creo que esa es la síntesis de cómo cierra este año el Consejo. Sí, sí, ni hablar, ni hablar, es como decís vos, Ricardo, estamos todos abocados a lo mejor para la ciudad, sea el oficialismo o la oposición, estamos todos trabajando por la ciudad, por el vecino, bueno, la idea es que Marcos Juárez esté cada día mejor, yo tengo mucha fe, ayer hablaba, bueno, te comenté antes de Miguel Agúnez, me decía, bueno, estaría bueno financiar más adelante el tema del pavimento, ojalá que los números a nivel financiación cambien un poquito las tasas, entonces poder financiar al vecino el tema del asfalto, así que bueno, seguramente con la ayuda de la provincia, yo creo más adelante, obviamente la MUNI también, los vecinos y financiación de alguna tarjeta, en este caso Marcos Juárez, creo que vamos a poder lograr muchas más cosas de las que estamos haciendo hoy. Alejandro, un fuerte abrazo, lo mejor para vos, para tu familia, para toda la comunidad del Club Argentino, socios, simpatizantes, amigos, bueno, realmente que tengamos un cierre espectacular y el mejor de los años, el 2024. Sí, sí, muchas gracias Ricardo a vos, a toda la audiencia, a todos los socios, a toda la ciudad y bueno, espero que estés muy bien por allá y te mando un gran abrazo.